Adán Augusto López es aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformation, o sea, la candidatura de Morena a la presidencia. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en DPC, Adán. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Nacho, al contar. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Abrimos el noticiario con imágenes de Guerrero, de lo que está pasando en Guerrero. Tú ibas a estar en Chilpancingo ayer, no pudiste estar. ¿Cómo se resuelve Guerrero? Bueno, yo estuve en Guerrero ayer, por prudencia política, pues decidimos posponer la visita a la Asamblea Informativa en Chilpancingo. No habían las condiciones y nosotros no vamos a hacer un elemento que complique más las cosas. Estuvimos en Acapulco y después por la tarde estuvimos en la Costa Chica, con una Asamblea Informativa que particularmente a mí me emocionó. Pero hablas de ciudades que están calientes, ciudades complicadas, que incluso de alguna manera te hicieron cambiar tu agenda. ¿Cómo se arregla Guerrero? Mire, yo creo que lo de Guerrero es mucho, muy de fondo. Primero teniendo confianza en la autoridad, que haya coordinación entre las autoridades federales, estatales, municipales. Entender que el problema de la inseguridad que puede darse es, hay que ir a combatir, como bien lo dice el presidente, las causas y no los efectos. Y con mucho diálogo hay que hacer política. Esa es mi impresión, conozco bien Guerrero, lo conocí además mucho más durante el tiempo que fui secretario de Gobernación. Pues yo estaba a cargo del día a día, que es parte de la construcción de la gobernabilidad del país. ¿Y te preocupan las autoridades de Guerrero? Bueno, miren, más que preocuparme, porque además sería ocioso el que yo ahora fuera a juzgar. A mí me tocó una responsabilidad, parte de mi responsabilidad era estar al pendiente de Guerrero. Ahí están los resultados, que la gente revise el tiempo en el que yo fui secretario de Gobernación. Digo, sí hubo en una o en dos ocasiones, pero le entrábamos y tratábamos de solucionar. Y yo creo, bueno, pues esto ahorita están en un episodio parecido. Creo que hay que sentar las bases para un diálogo a corto plazo, pero atacar o afrontar los problemas a mediano y a largo plazo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la sucesión. Hablemos de lo que te trae acá. Y yo tengo una pregunta que quiero que me respondas. Dime. ¿Qué es la que más me interesa? Vamos a ver la escena, por favor. ¿Qué es lo que tú estabas viendo en tu celular que le voló la sonrisa a Claudia Sheinbaum en ese momento? Mira nada más. Ahí estás tú ahí como chateando, ella está riendo. De repente voltea a ver tu celular. ¿Con quién estabas hablando? ¿Qué pasó ahí? Pues yo estaba con algún amigo intercambiando ahí un comentario. Por la hora, ya después revisé, le escribí a un amigo y le puse, oye. Oye, Andrés. ¿Qué le pusiste a tu amigo? Ya está listo todo. Y eso fue. ¿Eso fue? ¿No fue el presidente? No, no fue el presidente. No fue. No, no estabas ahí tampoco intercambiando membres. Yo lo digo, sí, es mi paisano, es mi amigo y es mi hermano el presidente, pero es mi maestro. Ajá. Y este... ¿Y cómo por qué se le borró la sonrisa a Claudia Sheinbaum? Ah, no, no sé. La verdad es así, no tengo ni idea. Nunca hablaron de... No han hablado de eso. Bueno, ese es el problema cuando uno comete la indiscreción de... ¿Cómo se llama? ¿De andar espiando? De andar volteando a ver el celular. Ah, pues mira, tengo otra foto. Vamos a ver otra foto. Estás ahí en una mañanera. Este... Mira. Ahí está. Pues ya ves. ¿Qué andabas viendo? ¿Para qué andaba yo de mirón? Pues sí. ¿Qué andabas viendo? El que se lleva se aguanta, pues. El que se lleva se aguanta. Bueno, a ver... Nada más que reír no es mi fuerza, entonces yo todavía tengo defensa. Ahí está muy serio, ya viendo de... ¿Te enseñó algo? ¿Estás viendo algo? No, si te acuerdas. Ya ni me acuerdo de la escena. Bueno, a ver, hablemos de esto. La lectura de estos tiempos, Adán, la verdad es que tenemos a las corcholatas y ahora también a la oposición, a los aspirantes a la presidencia de la oposición. La lectura es, están violando la ley. O sea, no son tiempos electorales para hacer lo que están haciendo. ¿Qué le dices tú a la gente? Porque ahí están los artículos, ahí está la ley electoral, ahí están los tiempos. ¿Qué respondes a eso? Bueno, yo te diría que efectivamente el proceso electoral no ha iniciado y que hay una resolución del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, en la que dice que el proceso interno que ahora llevamos en Morena para decidir quién debe ser el coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, forma parte, lo dice la resolución y lo dice incluso el fallo de la comisión de quejas del INE. Esta es conforme a derecho y forma parte de la vida interna de los partidos. Yo no voy a hablar sobre la oposición o sobre el proceso que lleva la oposición. La verdad, ni siquiera he tenido tiempo de revisar puntualmente los términos, pero sí hablo de lo nuestro y lo nuestro es una parte de las tareas normales de organización. Dicen, no estamos violando la ley porque les gritan. O sea, ustedes les llaman asambleas informativas, pero no tienen cara de mítines. Y luego te gritan a ti y a los demás, presidente, presidente. Bueno, yo a veces puedo contener y decir, oigan, no me hablen así, no sean llevados, no me digan tan feo o cómo. Pero, ¿cómo se llama? Pues puede tener forma de mítin, pero en realidad en términos jurídicos es una asamblea informativa. Yo les llamo de cuáles son los logros de la cuarta, de eso les informo, de cuáles son los logros de la cuarta transformación, de cómo debemos organizarnos, qué es lo que el presidente ha hecho, cómo ha ido cambiando el país, qué significa en términos reales la revolución de las conciencias. Y también prometes. No, fíjate que yo no he hecho ninguna promesa. Yo sí he... Infraestructura, he visto algunas asambleas de infraestructura. ¿Por qué? Tú y todos, es decir, tú y todos. Ahora también Xochitl, ahora también Krill. Yo no prometo, yo propongo. Pues ni modo que vayamos a Nuevo León y no les hablemos de que hay que invertirle todavía más a la infraestructura. El presidente, por ejemplo, nada más que en el acueducto donde se invierten 14 mil millones de pesos. Pero eso nos resuelve el problema del agua en la zona metropolitana de Monterrey, en Monterrey, a tres o cuatro años. Pero nosotros ya tenemos que ir pensando en lo que sigue. ¿Por qué quieres ser presidente de México? Mire, yo me he formado durante toda la vida políticamente al lado de Andrés Manuel López Obrador. Conozco bien lo que él piensa. He sido parte fundamental de su proyecto de nación. Me ha tocado recorrer incansablemente todo el país. He tenido la oportunidad de irme formando política profesionalmente. Fui funcionario estatal en Tabasco. Pero ya contéstame, ¿por qué quieres ser presidente? ¿Por qué? Diputado federal, senador. ¿Para qué ser presidente? ¿Por qué ser presidente de México? Mira, fundamentalmente en lo que yo creo es porque la transformación que inicia Andrés Manuel López Obrador tiene que continuar y tiene que continuar y yo creo que esa es mi virtud. A mí nadie me puede decir que no estoy formado políticamente, que no conozco el país, que no conozco los problemas, que no soy fundador de Morena o que no soy militante de Morena. Pero exgobernador, secretario de Gobernación, legislador. Porque tengo la experiencia, porque conozco el país y porque quiero a México básicamente y creo que se debe de continuar la transformación. Gastos y espectaculares. ¿Cómo vas de gastos? Yo sé que tú no pusiste los espectaculares a Ana Augusto, obviamente. Es decir, tú no los colgaste, pero estás en todos. Mira, yo soy el único de los cuatro compañeros militantes de Morena que no aceptó el financiamiento público. No lo aceptó por diversas razones. Primero, es un asunto de convicción. Segundo, pues por respeto a la gente. Yo te dije hace un rato a Andrés Manuel López Obrador, pues es mi maestro. Y yo nunca he visto a mi maestro que solicite recursos públicos para aviáticos. Pasamos 20 años luchando en las plazas, calle por calle, pueblo por pueblo. Y siempre al final de la jornada estaba la generosidad, la bondad de los mexicanos, que es lo más hermoso que puede haber. Nunca faltó un vasito con agua, la invitación a un platito de frijol, de arroz, compartir un pan, una tortilla. La invitación de un espectacularcito. No, eso es distinto. Yo, mira, fíjate, soy el único, creo, espero no equivocarme, que tiene registrado su nombre y su imagen. Y eso me ha permitido que cada vez que yo veo un espectacular, presento la denuncia. Ahí me enseñaste un par de denuncias. Yo creo que las autoridades investiguen. ¿Cuánto me he gastado? Creo. Pues ahí enseñaste un papelito, ¿no? Y además es público. Mario Delgado informó y debe de informar. ¿Es el que más ha gastado? ¿Eres el que más ha gastado? No, yo ando en el orden de los 850 mil pesos. 850 mil, al día de hoy. ¿Quién te gusta para candidato de la oposición? ¿Quién te gusta para candidato de la oposición? Yo sí digo, yo he gastado ochocientos y tantos mil pesos, pero no son recursos públicos. Ese dinero yo le pedí al partido, se lo regresamos o no se lo aceptamos, y le pedí que se apoyara a dos comunidades de las más marginadas de este país. Metlatono Guerrero con la construcción, ampliación, remodelación de su centro de salud, y la otra, Guayacocotla, Veracruz. Sí, aquí lo contamos. Guayacocotla, no sé si lo conoces. Ahí lo contamos. Es un lugar allá en la sierra. Muy bonito. Y entonces tú lo estás pagando con dinero personal. ¿Quién te gusta para candidato de la oposición? Xochitl, Krill. Pues yo creo que soplan viento del sur, y que cuando sopla el viento del sur, dicen los que saben de esto que debe de continuar el proceso de transformación. Entonces, el asunto es concentrarnos. No, no, no. ¿Quién te gusta, Xochitl o Krill? Da igual. Ya lo destapó. Da igual. Da igual. Claro, pues no es el tiempo de la oposición, es el tiempo de que continúe la transformación. Muy bien, te voy a decir el nombre de un personaje público y tú me dices el primer animal que se te venga a la mente. ¿Ok? No, ¿qué pasó? Yo nunca compararía, con todo respeto, para los animales. Una águila, un halcón, un jaguar, una pantera. No, fíjate que... Bueno, te estoy dando ideas. Yo te voy a decir, a ver, va primero, Dante Delgado. No, yo no calificaría nunca adjetivo. Nunca adjetivo. ¿De plano? Sí, no. Respeto tanto a los mexicanos, a cualquiera, como también merecen nuestro... ¿Un jaguar? ¿No te parece admirable? No, yo eso sí no. ¿Una águila? Ah, no, pues imagínate. ¿Un perro chihuahua? Califico a alguien como un perro chihuahua y después me dicen, no, pues ya era un Doberman. Bueno, pues ya se lo pusiste. ¿Eres fan de Pellicer? Algo he leído de Pellicer, bueno, pues... ¿Qué tanto sabes de Pellicer? Vamos a ponerte a prueba, porque tengo aquí algunas... A ver. Tú me tienes que ayudar a definir entre Pellicer o WP, que es Peso Pluma. Hemos visto que hay rolas de Peso Pluma que se parecen a las de Pellicer. Vamos con la primera. Bueno, aclaro que nunca he escuchado una... ¿Una de Peso Pluma? Bueno, pues esto es tu intuición. Ahora vine a saber de él, pero... Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar. Esa no es de Pellicer. Esa no es de Pellicer. ¿De quién es esta? ¡Peso Pluma! ¡Muy bien! Siguiente. Pónganme la siguiente. Tu carta trae el perfume predilecto. Yo la beso y la aspiro. Tampoco es de Pellicer. Tampoco es de Pellicer. A ver, ¿de quién es? Ese sí es de Pellicer. ¿Qué harás? Bueno, pues ahorita la revisamos. Bueno, vamos empatados. Siguiente. Uno, uno. Venga. Y nado entre lagunas de mi mente que se hacen por saber qué se siente volver a besar tu frente. Ajá, piénsale. Piénsale. ¿Pellicer o P o doble P? No, tampoco es de Pellicer. Dice que es de doble P. A ver. ¡Muy bien! Y la última, tenemos otra. Que se cierre esa puerta, que no me deja estar a solas. Esa sí es Pellicer. A ver. Muy bien. Que se cierre esa puerta. Adán, gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Te rajaste para lo de los animales? No, es una pregunta para todos. De que no me gustas. Te rajaste. Y te hablo con toda franqueza. Por eso me gusta mi piscicorre. Y un día vamos a hablar de béisbol, porque el título es béisbolero. ¿Y a quién le vas? Digo. Pues a lo más para confirmar. ¿Hay otros? ¿Hay otros? ¿A poco hay otra? Adán Augusto López. Gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando. Sí, señor. Sigue este asunto. Vamos a ver qué pasa ahí en Morena. Por lo pronto te agradezco la confianza y gracias por venir. Pues vamos a seguir recorriendo el país hasta el 27 de agosto. Y después viene un proceso.